A unos días de que se lleve a cabo el Maratón Internacional Rock and Roll Cancún 2019 se le recuerda a la ciudadanía los horarios de cierres de calles y avenidas que realizarán el 6 y 7 de diciembre. El viernes a partir de las 15 horas se efectuará el cierre de vialidades de la avenida Tulum de la avenida Nader desde la Chichen Itza hasta la Coba así como la avenida Bonampak desde Slausmal hasta la Chichen Itza. El sábado de los cierres empezarán a las 5 horas sobre la avenida Cava en el tramo que comprende entre la Luna hasta la Mayapán de las 11 a las 23.30 horas permanecerán cerradas parcialmente tramos de la avenida Cava, la Bonampak, el Table, el Boulevard Cuculcán, la Luna, el Distribuidor, Vial, Cava, la Nichupté, la Sayil y hasta el Hotel Melody Maker de la zona hotelera.